Habitantes de Bataola Norte señalan a grupos civiles armados y a bordo de camionetas de disparar contra las personas que la tarde de ayer lunes se encontraban en el parque de Bataola Norte resultando heridos de bala dos menores de 12 y 13 años de edad. Jairo Castillo nos cuenta más. En horas de la tarde de este lunes dos menores de edad resultaron heridos de bala mientras jugaban en el parque de Bataola Norte. En el video que circula en las redes sociales se observa a Melvin González de 13 años y Benjamín Solís de 12 quienes eran atendidos por un paramédico. Según información varios sujetos a bordo de camionetas Hilux y fuertemente armados realizaron detonaciones contra los niños que permanecían en el sector. Uno de los heridos recibió un disparo en su rodilla mientras que el otro menor en su pierna. Vinieron los antimotines, las famosas Hilux y hueputas a Bataola a joder a los niños que estaban en el parque y me hirieron a mi hijo. Eso es la verga que se andan estos hijos de la gran puta, maldito, maldito, hijueputa. Uno de los niños que estaba en ese momento responsabilizó a la Policía Nacional. ¿Cómo están madre? Están bien, gracias a Dios. ¿Son dos que resultaron heridos de bala aquí? Uno estuvo, cuando entró en cuatro Hilux a cuadrarles a todos. Yo me metí por la cuadra del otro lado. Entonces ahí me sale persiguiendo uno. Yo me escondí en una rampa. Y entonces cuando pasó de viaje el maje se llevó a uno y le dijo a la señora déjeme entrar. Le digo y dice hay que te maten, me dice la señora. ¿Es normal que usted llegue a jugar ahí al parque? Sí, es normal. Siempre llegamos a jugar chugol, a fútbol, de todo. Llegamos a jugar ahí. Según los habitantes, que por temor decidieron hablar fuera de cámara, no es la primera vez que llegan los paramilitares a asediar con armas de fuego. Una adolescente resultó también lesionada luego que uno de los sujetos armados golpeó con la culata y una escopeta en su abdomen. Fue la mera policía la que hizo esos disparos. Se diferencia un aca con un hechiza. Y pues hirieron a dos niños en las piernas. Se llevaron como a tres muchachos y tres niños desaparecidos. Las camionetas exactamente donde él está grabando pasaron a toda velocidad, pues sin importar quién viniera de frente. Y bueno, dentro de las camionetas se veían encapuchados y en una de las encapuchadas se miraban con cascos de antimotines. Información de vecinos, señalaron que una de las madres de los niños heridos de bala es policía y responsabilizó a delincuentes del atentado. Mientras que el padre de otro de los menores manifestó que fueron los grupos paramilitares que hirieron a su hijo. Con imágenes de Lajo Hernández, sin Acción 10, Jairo Castillo.